Hagamos una pregunta. O sea que el hombre carece de infinitas cosas. Llama la atención que pueda sobrevivir careciendo de tantas cosas. Bien, pues démosle las cosas de qué carece. Hagamos una pregunta. Cada uno que piense las cosas que le faltan, si le ponemos al hombre todo lo que le falta, si le rellenamos todos los agujeros de todas las carencias, ¿qué sucederá? Otra pregunta, la misma pero de otra manera. ¿En qué rincón del mundo o del cosmos, en qué almacén del mundo están las piezas que nos faltan? ¿Carecemos de tantas cosas? Pues bien, ¿dónde vamos a buscar las cosas que nos faltan? Intenten pensar un poco. Voy lento, un momento. Somos carenciales. Si nos miramos bien, nos damos cuenta de la cantidad de carencias que padecemos, que nos duelen, que son capaces de destruirnos. Es milagro que estemos aquí. Y que son capaces de, en nuestras manos, destruir al vecino, como estamos haciendo actualmente. Obramos mal, nos matamos, nos odiamos por nuestras carencias. Bien, el hombre es un ser carencial. Las carencias son profundas y serias. Nos duelen, nos matan, hasta comprometen el futuro, las carencias que padecemos. Bien, pues, emprendamos un viaje rápido al almacén de las piezas humanas o animales, o lo que sean, de las plantas o de las estrellas que nos falten, y vamos a poner en nuestros agujeros, en las carencias, por aquello que los puede rellenar y los puede salvar. ¿En qué rincón del mundo están las piezas que nos faltan? No hay respuesta, ¿verdad? Quizá alguno diría, bueno, no están en un rincón del mundo, pero están en un rincón de la historia. Es decir, cada año o cada siglo que pase, nos llena una carencia, nos da una pieza. Está claro que hoy tenemos saturados muchos agujeros que padecía el Paleolítico, me imagino. ¿Verdad que sí? Bueno, pues, entonces la historia no es un rincón del mundo, pero la evolución ha ido rellenando algunos agujeros. Por tanto, no hay un almacén en el mundo, pero sí la historia, con su devenir, va colocando en el hombre las piezas que le faltan, de forma que, al final, llegará un día en que la evolución y la historia le habrán dado al hombre todas las piezas que le faltan, y el hombre será un ser concreto. Un ser completo. ¿Lo aceptamos? Esto se dice en teología con una palabra. El hombre es un ser carencial, como hemos visto en la antropología. Y las piezas que le faltan no se encuentran en ninguna parte, en su totalidad. Piezas parciales, sí, las vamos colocando constantemente. Las piezas fundamentales no están en ninguna parte. Dicho en difícil, el hombre es un ser cuya plenitud no es intrahistórica. Eso se llama hablar difícil, pero se entiende, ¿no? Este hombre que busca rellenar carencias, pues esta es la línea de la historia, pongan ustedes aquí los años que quieran, diez mil años, dentro de diez mil años, o diez millones de años, pues dentro de diez millones de años el hombre seguirá siendo carencial. Porque las carencias pertenecen al mismo ser del hombre, no son exteriores. Claro que muchas de las carencias que hoy nos duelen, esperemoslo, habrán sido curadas, como han sido curadas hoy carencias del siglo pasado, evidentemente. Pero nacerán otras. El hombre es especialista en curar, en tapar un agujero, pero en crear dos al lado. ¿Sí? Arreglas una situación y te salen dos. Y arreglas una de las dos situaciones y salen dos en cada agujero, al lado de cada agujero que has tapado. Es típico. Es decir que sí que se irán saturando carencias, pero irán sobreviniendo otras carencias. La medicina de hoy lo cura todo, pero crea enfermedades nuevas. Hay enfermedades de los quirófanos, de puro limpios que están. El hombre no puede, entonces esto se dice, que por mucho que el hombre corra, va saturando carencias, pero las va creando nuevas. Es un ser insaciable. En ningún lugar del mundo y en ningún lugar de la historia está un almacén con todas las piezas que puedan hacer completo al hombre. Por eso, el hombre no es un ser cuya plenitud, cuya planificación, sea intrahistórica. Dentro de la historia, el hombre no puede saturar sus carencias. Y entonces, la plenitud del hombre es metahistórica. Está más allá de la historia. Esto se llama la salvación de que hemos hablado al principio. Pero esto hay que explicarlo, porque si no, puede ser una evasión. Ah, pues si no está en la historia, lo primero que hay que hacer es maldecir la historia, o salirse de la historia. Salirse de la historia es muy fácil, ¿eh? Con un tiro bien pegado, se sale uno de la historia. Muy fácil. Salirse de la historia. Dejémoslo así y vamos a descansar. Pero recuerden dos cosas fundamentales. El hombre es, esencialmente, no en su periferia, en el cogollo de su ser, un ser carencial. Estas carencias son de tal categoría que saturadas unas sobrevienen otras. De tal manera que el hombre, dentro de millones de años, si lo sobrevive, seguirá siendo un ser carencial. Esto nos lleva a la conclusión de que es un hombre que, por mucho que viva en la historia y en el tiempo, en el mundo, no encontrará nunca el almacén con todas las piezas que le faltan, de las cuales carece. Esto quiere decir que el hombre no se salva dentro de su historia. No vendrá un día en la historia en que la humanidad estará en un paraíso terrenal y todos seremos felices e iguales, como pronosticaba, por ejemplo, el comunismo en sus principios, el manifiesto de Marx, por ejemplo. Esto no sucederá. Y termino, pero nótenlo bien. ¡Ay, qué pesimismo, verdad! Nunca sucederá en nuestra historia que se dé una comunidad de hombres que convivan en alegría, en paz y en perfección, como Marx pronosticó. Con una equidad de repartimiento de bienes, con una igualdad total, con una felicidad total, con una superación de todos los problemas. Esto no sucederá. ¡Qué pesimismo! Un momento. Si sucediera, deberíamos ser pesimistas, porque significaría que la historia contiene nuestra dimensión. Si para yo ser yo necesito romper la historia, significa que mi dimensión es más grande que toda la historia. lo que parece pesimismo es un supremo optimismo. Nuestra dimensión es metahistórica, no cabe en la historia. No cabe. Y sólo nos podemos realizar más allá de ella. que la historia. No cabe en la historia.